Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El Inayo instruyó a la Procuraduría General de la República para que asuma su competencia y se pronuncie sobre todos los documentos que obren en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de derechos humanos en el estado de Guerrero. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular, que se declaró en franca oposición a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero, de enero de 2012 a octubre de 2014. Salas Suárez indicó que de acuerdo con una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa, entonces colaborador de Arturo Hernández, relató que el secuestro, tortura y muerte de Arturo Hernández Cardona fue perpetrado por agentes del estado, los cuales actualmente son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya y Nochistlán. En este contexto, el comisionado insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción. La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para afincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más vuelvan a repetirse. Una particular solicitó a la Procuraduría General de la República todos los documentos que obran en su poder relacionados con el asesinato, añadiendo como referencia el número de expediente HID-SC-01-0752-2013, asignado por el Ministerio Público del Estado de Guerrero para ese caso. En respuesta, el sujeto obligado se declaró notoriamente incompetente para conocer de la solicitud, toda vez que, argumentó, lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal, agregando que la información podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, por lo tanto sugirió presentar la solicitud ante la misma. Esta ponencia concluyó que el agravio planteado por el particular es fundado ya que la PGR puede atraer expedientes, carpetas de investigación o averiguaciones previas de las fiscalías locales a través de diversas unidades administrativas que están facultado para esto. Sin embargo, se limitó a manifestar su incompetencia. Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el Pleno del INAI consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.